...la cocina con Dante, para ver que vamos a cocinar en el día de la fecha. Que no tiene nada de burocracia, Dante. No, no, acá esto es haciendo, diciendo y haciendo. Acá se hacen de una, siempre. Daí, pregúntale si él le da un beso a su esposa todas las noches. Sí, vas a durar toda la vida. Por supuesto, dos besos le doy, Lagarto. Ah, dos besos. En corriente damos dos besos. Dos besos antes de dormir. Qué goloso, qué goloso, Dante. Bueno, hoy vamos a preparar, Lagarto, unas mini tortillas de papas que vamos a hacer. Con, este, acompañadas de pescado. Qué lindo, che. Una receta muy interesante, queda deliciosa. Merluza, ayer pasé por la pescadería y la merluza estaba brillante, estaba preciosa. Así que dije, bueno, vamos a llevar entonces merluza. Hagamos merluza. Sí, eso es lo ideal. Siempre que vayan a la pescadería, traten de buscar el pescado que esté más fresco. Y que tenga buen precio, por supuesto. Entonces, de esa manera, sabemos que vamos a estar consumiendo un producto de excelente calidad. Y las tortillas de papas que las vamos a hacer muy simples. Las vamos a hacer un poquito grandes, pero después las vamos a cortar un poco para presentarlas mejor en el plato. Por eso se llaman mini tortillas de papas. Pero son fáciles de hacer. Sí, ¿qué ingredientes? Vamos a necesitar pescado, que en este caso es merluza. Y vamos a necesitar algunas papas, por supuesto que huevos, cebolla de verdeo, ajo, cebolla y un toque de jugo de limón. Un toquecito de jugo de limón. El limón también queda muy bien con la tortilla de papas. Sí, con las papas va a parar. Así que combina todo bien, el limón con el pescado y con las papas. Bueno, ¿tenés precio de esto, Dante? ¿Cuánto nos sale hacer mini tortillas? Mirá, podemos hacer por 83 pesos estas mini tortillas de papas con pescado, que en el día de hoy es merluza. Merluza, y qué linda filet que conseguiste. Está precioso, precioso, precioso. La verdad que va. Bueno, vengo en un ratito para comenzar a preparar. ¿Por dónde vamos a arrancar? Vamos a largar por la tortilla. Por la tortilla. Que es lo que más tiempo lleva y es un poquito más difícil de preparar. Más, 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 tan difícil. No, es difícil. Lo podemos hacer. Espero. ¿Qué te parece? Por supuesto que sí. Bueno, muy bien, gracias, Dante. Cómo no. Vengo en un ratito hoy, tortilla, qué linda. Me encanta la tortilla. Sí, linda, linda. Bueno, vamos a la cocina. Vamos a arrancar con nuestra, era una tortilla con pescado hoy. Allá era el partidario del chamamé. Exactamente, con Dante vamos a los bailes de Tarragó, Tarragó Padre y Tarragó. Por supuesto, por supuesto. Y vamos a los de Tarragó Padre. Por supuesto que todavía se siguen haciendo en corriente, digamos, en localidades campestres. Claro, qué linda. En Campiña. Se hacen bailes todavía con monta, con todo completo. Y la gente va, se divierta. Chamamé todo el día. Bien, bien criollo, digamos. Bueno, vamos a comenzar rehogando un poco la cebolla. O sea, fíjate que la sartén no está muy caliente porque no quiero que se doren en exceso. Vamos a levantar de todas maneras un poquito el fuego. Pero las vamos a ir cocinando, a ir rehogando despacito. Cebolla y un poquito de ajo. Como la sartén está justamente relativamente fría todavía, el ajo no se va a quemar y va a ir acompañando este proceso de rehogado lentamente junto con las cebollas. Cebollas que las corté chiquitas porque las papas también las vamos a cortar pequeñas. Está bien. Para hacer una tortilla un poco distinta en este caso. Vamos a dejar entonces ahí que la sartén siga tomando temperatura y que las cebollas se rehoguen despacito. Por otro lado tenemos las papas que están bien lavadas. Bien, bien lavadas. Fíjate, están perfectamente lavadas, no tienen absolutamente nada de tierra. Y las vamos a ir cortando. Voy a hacer primero, fíjate, una base así para poder pararla bien y que no se mueva. Y ahora lo que voy a hacer es ir cortándola de esta manera. Ahí está. Vamos a ir cortando dados pequeñitos de papa. Muy bien. Ya voy a usar también esos pedacitos, ya no vamos a dejar absolutamente nada. Y ahora cortamos nuevamente en bastones y nuevamente en dados. Vamos a aprovechar hoy el horno, lagarto, para poder hacer estas papas. Ah, las papas las va a hacer al horno así chiquitas. Chiquitas, exactamente. Y de esa manera evitar el proceso de fritura. Está barro. Como para poder hacer esta tortilla que no tenga proceso de fritura entre sus métodos de cocción. Serían papitas al horno. Claro, de esta manera se van a cocinar más rápido y van a quedar bien doradas. Entonces va a mejorar mucho el sabor de la papa. Si a ustedes no les gusta la papa con cáscara, la pelan directamente. No, pero prueben. Prueben porque es realmente interesante cómo resalta el sabor de la papa cuando lo dejamos con cáscara. Ahí está. Vamos a cortar entonces un poquito más esta papita. Ahí está. Ya tenemos una papa entera cortada. Nos queda este otro pedacito que también lo vamos a cortar. No vamos a dejar absolutamente nada. Escuchá como las cebollas ya comenzaron ahí a hacer ruidito. Se están comenzando a cocinar lentamente. Que era justamente lo que queríamos. Que se cocine despacito. Despacito. Yo en el horno tengo una placa, una bandeja. Ya caliente. Sí, bien caliente. Está bien caliente. La tengo hace rato. Está que pela. La vamos a sacar y vamos a agregar ahora acá un poco de aceite. De esta manera. Fíjate cómo el aceite rápidamente se dilata. Claro, se pone más líquido podríamos decir. Se pone menos viscoso porque justamente nuestra bandeja está bien caliente. Y lo que vamos a hacer ahora es las papas las vamos a agregar directamente sobre esta sartén. Escuchá cómo también comienzan a chillar. Eso es para que no se peguen las papas, lagarto. Secretos para que no se peguen las papas. Claro, exactamente. De esta manera las papas se van a dorar perfectamente y no se nos van a pegar. La volvemos al horno y vamos a dejar ahí que se vayan cocinando. Qué lindo, qué lindo. Está bueno esto. Eso ya no se da más vuelta, lo dejás listo. Lo vamos a dejar ahí, que se vaya dorando cuando estén un poco doradas con una espátula, por ejemplo, como esta. La vamos despegando. Se pegan un poquitito, pero no mucho. Las movemos bien y de esa manera van a salir bien enteritas y con un sabor delicioso. Cuando las cebollas estén, vamos a integrar las papas con la cebolla. Le pongo un toque de pimentón, lo unimos con huevo y cocinamos la tortilla. Pero para eso lo vamos a hacer en el próximo paso. Ah, bárbaro. Dante, vengo en un ratito entonces. Cómo no, yo estoy por acá. Gracias, hasta luego. Qué lindo, bueno. Bueno, muy bien. Dante, ¿cómo está? Bueno, mirá, ya fui adelantando un poco las tortillas, lagarto. Y como eran mini tortillas, la idea es que las cortemos y podamos servir una porción en el plato nada más. Pero no se preocupen en casa si ustedes no lo pueden hacer, no tienen esta herramienta, no lo hacen, la cortan en porciones. También puede funcionar. Pero si no, lo cortan en porciones triangulares y lo sirven así. De esta manera, obviamente que el plato va a quedar mucho mejor presentado si vamos cortando nuestra tortilla entonces de esta manera. Bueno, esa es la idea. Abajo hay otra tortillita, después corto, termino de cortar todas las porciones. Y de esa manera lo vamos a presentar. Lo dejo por acá, nos queda pendiente el pescado. Es caliente que está este plato, ¿no? Está calentito. Tenemos la merluza que está bien fría, ¿eh? Bien fría porque recién la saco de la heladera. Mirá qué hermoso. Qué merluzón, ¿no? Precioso, precioso, precioso. ¿Y tuviste lo de Facio comprando y tal? Por supuesto, por supuesto. Ayer ellos me seleccionaron la mejor merluza. La vamos a cortar al medio. ¿Y una merluza de XL? Acá sí. Acá tenemos el pedazo de lomo más lindo de la merluza, ¿eh? Entonces, mirá, acá encontré una espinita. La vamos a sacar. Ahí está, ¿eh? La sacamos así, la tiramos y la vamos sacando. Este pedazo de lomo, que es el más lindo, es el de mejor calidad en el plato. Entonces lo podemos ir cortando de esta manera y nos quedamos con la mejor parte para poder distribuirlo, ¿eh? Dante, ¿a qué edad cocinaste tu primera merluzita, Dante? La merluza de chico, vaca, de chiquito. El pescado es uno de mis fuertes, vaca, ¿eh? Está bien. Vamos a ir cocinándola completa. Por supuesto, vamos a utilizar la merluza entera, ¿no? No vamos a desperdiciar nada. Pero estos lomitos son, podríamos decir, los trozos más preciados de la merluza. Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es, en general, de cualquier pescado, ¿no? Ya sobre la sartén el proceso de cocción va a ser simplísimo, ¿eh? Y es rápido también. Es rápido y es como mejor quedan los pescados, ¿eh? Un poquito de pimienta sobre la sartén para que la pimienta abra sus poros y comience a liberar todos sus aromas. Y de esa manera se impregne esta merluza con el sabor a la pimienta, sin necesidad de exagerar la cantidad de pimienta que agreguemos. Ponemos ahí que se escuche el ruidito de que inmediatamente la merluza comienza a cocinarse. Lo vamos distribuyendo así, mirá, sobre el aceite, lo ponemos acá, que se comience a dorar. Cuando vemos que se comienza a poner blanco al costado, en esta parte de la merluza, cuando vemos que comienza a ponerse blanco ahí, la damos vuelta. Hay que darle vuelta. No hay que dejar que se cocine demasiado, hay que dar la vuelta en ese momento para que quede doradita, pero que a su vez quede muy sabrosa. La sal le podemos agregar un toque antes de llevar al plato, con un toque de jugo de limón. Voy a agregar también ya estos pedacitos que quedaron por acá. Un toque de jugo de limón y directamente lo acompañamos así. Plato con tortilla de papas, la merluza, un toque de cebolla de verdeo, jugo de limón y a disfrutar. Y a disfrutar, a disfrutar. Exactamente. Bueno, así que eso lo dejamos cocinando, Dante. Lo dejamos un momento ahí hasta que esté a punto y después ya lo emplatamos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Lo voy a ver a Dante, cómo ha quedado esa tortilla con pescado, una brillante idea. Además la tortilla hecha con daditos. Podemos decir que la papa, daditos al horno. La papa está brunoise, cortada brunoise. En el caso de la papa tiene otros nombres. ¿Tiene otros nombres? Por ejemplo, parmentier. Ah, parmentier. Algunos de los tipos de corte de las papas vendados. La papa con el tío. Y ahí se está cayendo el queso que le había colocado arriba. Uy, qué rico. Para que, con un poquito de cebolla de verdeo, limón y sal. Nada más, es queso crema, muy básico. Mirá, mirá. Oh, qué rico. Qué rico, qué rico. El pescado. Esta es comida en movimiento. Sí, exactamente, exactamente. Qué rico. Bueno, un plato fácil de hacer, riquísimo, riquísimo, riquísimo. Necesitan una buena sartén para la tortilla, eso es fundamental. Bueno, para hacerlo, ¿qué ingredientes necesitamos? Bueno, vamos a necesitar entonces, para, en este caso el pescado, necesitamos un kilo de pescado, sal y pimienta a gusto, aceite en cantidad necesaria, un limón y verdeo a gusto. También vamos a necesitar para las tortillas, medio kilo de papa, 150 gramos de cebolla, 8 huevos, una cucharada de pimentón dulce, sal y pimienta a gusto y aceite en cantidad necesaria, la gato. Bueno, muy bien, y con eso hacemos igual, igual, igual. Así es. Si seguimos al pie de la letra, salen igual. Va a salir exactamente igual, y si no le sale igual, traten de nuevo. Exactamente. Eso es lo importante. De insistir se trata. Así es, insistiendo se puede lograr lo que sea. Así decía el burro. Ah, no sabía. Sí, sí, el burro. Claro, el burro, el burro, el burro. Ah, mirá, no sabía que... Bueno, chau de allí. Hasta mañana. Hasta mañana.